A diario continúan los cruces en la frontera. Es fácil pero tampoco es imposible, si nos quedamos en Venezuela no vamos a hacer nada. Son miles de inmigrantes que desean tener una oportunidad de obtener estatus legal en Estados Unidos y solicitar asilo político. En el nombre de Dios me vine de mi país, en búsqueda de un futuro de mis hijos para que no pasen tanta necesidad como estoy pasando yo. Yo quiero llegar. Hasta los niños se imaginan un futuro en Estados Unidos. Y bonito con edificios. Bonito y con edificios. Pero la dura realidad es que en promedio pasarán años hasta que se pueda resolver cada caso migratorio. Sin duda alguna es histórico. Histórico es como el abogado de inmigración describe el retraso en el procesamiento de los casos migratorios en el país. Y esto incluye tanto a las personas que solicitaron la ciudadanía como los migrantes que esperan la resolución de sus casos de asilo político. Uno de los factores es que en el año pasado fiscal, 1.2 millones de casos fueron agregados al total y solamente han podido completar alrededor de 500 mil casos los cruces de inmigración. Es notable el incremento en los cruces de inmigrantes en 2023. Así lo indican las cifras más recientes de la Universidad de Syracuse que lleva el registro de los casos migratorios a nivel nacional. Hace 10 años la acumulación de casos pendientes llegaba a 344 mil. Hoy son más de 2.6 millones de casos de inmigrantes que esperan respuesta. Florida, Texas y California son los estados con el mayor número de casos abiertos. Sabemos que las organizaciones criminales siguen diseminando información incorrecta. Que tiene derecho, puede arreglarlo en los Estados Unidos. Ahora mismo Costa Rica acaba de declarar estado de emergencia por la gente que está cruzando para belizar a los Estados Unidos con una idea falsa de que van a ser protegidos y que van a poder estar acá. Bueno, usted propuso una deportación universal para todos los inmigrantes indocumentados aquí como sus niños. Aunque los niños sean ciudadanos de Estados Unidos, ¿bajo qué premisa usted sacaría a los ciudadanos? Lo primero que quiero decir es que estoy de acuerdo con los republicanos que están en el lado correcto. Debemos militarizar la frontera sur, tener las ciudades santuarios y abordar con México y Centroamérica para que envíen personas para que crucen la frontera. Usted está en lo correcto, Ilya. Yo estoy a favor del derecho por nacimiento de los padres ilegales en este país. En la Constitución, en la enmienda número 14. La diferencia es que yo he leído esa enmienda y lo que dice es que todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos están sujetas a las leyes y a las jurisdicciones de los ciudadanos. Así que nadie cree que el hijo de un diplomático mexicano en este país tiene el derecho a la ciudadanía por nacer aquí. Nadie estaría en desacuerdo conmigo en este punto. Este hijo del diplomático mexicano no se le puede dar el derecho de nacimiento a la ciudadanía a un inmigrante ilegal que rompió la ley y venir aquí. Usted tiene que seguir las leyes. Nuestro gobierno está fallando en cumplir nuestras propias leyes. Así vamos a recortar las distancias y solventar este problema y restablecer el Estado de Derecho en nuestro país porque eso es parte de lo que significa ser Estados Unidos. Senador Scott, usted también propuso terminar la ciudadanía. ¿Qué piensa lo que dice Ramasami sobre el problema? Bueno, la décima cuarta enmienda constitucional tiene que ver con la esclavitud, no con la migración ilegal. El reto que tenemos nosotros es si la gente que viene a este país está bajo la jurisdicción de nuestras leyes y francamente si uno entra ilegalmente, la respuesta es no. Ahora, yo no les puedo decir qué va a decir el Supremo Tribunal, pero me parece que es un asunto muy sencillo. Queda bien claro que esta enmienda constitucional se diseñó en torno a la esclavitud, no a la inmigración ilegal. Y más aún, cuando estamos hablando de lo que está pasando aquí, estamos hablando, Vivek dijo que somos buenas personas porque la última vez nos dijo que todos estábamos comprados y pagados y yo lo estuve pensando. Eso fue lo que él dijo y no me imagino cómo puede decir usted tal cosa si usted tiene negocios con el Partido Comunista Chino y si la misma gente que financió a Hunter Biden también fue socio empresarial de usted. No, no es absurdo. Voy a responder. Estas son buenas personas que fueron tentadas por un sistema roto. No, no, no es falta de nadie. Por favor, discúlpeme, discúlpeme. Gracias por hablar cuando yo no lo he interrumpido. Si me permiten, por favor. Caballero, usted tuvo su turno. Escuchen. Tome su turno, uno a uno. Si me permiten, si me permiten, por favor. Todo el mundo lo sabe. Si me permiten. Necesitamos que estar claros en eso, ser francos. Yo estoy de acuerdo con Ron. Nadie entiende si habla de la verdad. Exactamente, si me permiten. Estoy de acuerdo con Ron de Santis con respecto a China. Cuando otro CEO expande el mercado chino, cuando fundé mi primera empresa, lo hice y lidié con China y lo hice, no es diferente a China. Y cuando comencé mi próxima compañía, eso fue hace muchos años. Cuando comencé mi segundo negocio, yo, por favor, discúlpeme, para competir con ellos, para que nunca hiciéramos negocios en China. Sí. Señor Ramazón, a mí ya tuvo suficiente tiempo para explicarte. Yo fui interrumpido por muchas personas. Yo creo, en el último, no creo, estamos en la biblioteca Reagan. Sí, me gustaría que usted honrara el recuerdo de Ronald Reagan. Porque mire, mire, de un admirador de Reagan a otro. ¿Acaso no? Esto viola nuestra conducta. Mire, platíquenos de. Tengamos un debate. Me encantaría que nos hablara de. Es un debate político. Señor Ramazón, vamos ahora a inmigración en la frontera. Bueno, vamos a hablar acerca de la inmigración en la frontera. Señores, tenemos todas estas preguntas. Tenemos una mayoría de las personas. Hay mucho tiempo. En North Dakota, sabíamos que esto iba a ocurrir. Sabíamos que millones de personas iban a estar sin cobertura. Y por eso es que lo planificamos. Señor, vamos a volver. Tenemos que ir a otro punto. El presidente Pence, en el 2017, la administración Trump-Pence canceló DACA, lo que daba estatus legal de 600 mil soñadores y los puso a las manos de los tribunales. En aquel momento trabajaban, pagaban impuestos como presidente en la tribunal suprana. Está DACA. Ahora, ¿usted votaría con el Congreso para alcanzar una solución permanente para los soñadores? Bueno, es que todo quiero decir que me alegro que en 2018 se sacaron de esto y ya China pensó que era el momento que había que decidir votar elecciones presidenciales. Es muy bueno. Voy a abordar eso. Bueno, pero permíteme hablar sobre este asunto. En primer lugar, yo negocié la política de permanezca en México con el gobierno mexicano. Usamos el poder económico para que el gobierno mexicano se presentara al tapete, se pusiera en el frente al tapete. Construimos centenares de millas del muro, a pesar de lo que se dice que hoy día redujimos por 90% la entrada legal y como presidente de Estados Unidos lo puedo lograr de nuevo. La verdad es que necesitamos solucionar un sistema quebrantado sobre migración. También lo haré, pero antes que todo, una nación sin fronteras no es una nación y tenemos nosotros que asegurar la frontera del sur de los Estados Unidos de América y yo sé cómo hacerlo y lo haremos de nuevo. Quiero decir algo más sobre China. Déjeme decir algo más sobre China. Presidente, ¿negociaría usted con el Congreso para dar una solución al programa que tenemos ahora mismo? Porque están en el limbo. Te quiero decir, yo estuve en el Congreso 12 años, a pesar de que parecía que era mucho más tiempo. Pero algo que yo he hecho de manera diferente, que todos están aquí en este escenario, es que yo en sí he conseguido reforma en el Congreso. No, tú hablas muchísimo sobre los gastos, pero tú has aumentado los gastos en la Florida por un 30% cuando hablas de recortes. Cuando yo era miembro del Congreso en 2006, justamente después de lo que está en Catrina, usted se recuerda de eso, nosotros nos mantuvimos firme, yo estuve acá con los conservadores de la Cámara Baja y eliminamos cien miles de millones de dólares del presupuesto federal. Se puede lograr, pero es que hoy me lo dije y lo diré de nuevo, esto no es el momento de capacitarse sobre la marcha. No, yo estaré listo el primer día para decir al Congreso que se presente, digan presente. Asegúrense la frontera de sur de Estados Unidos, constituyan los militares necesarios para nuestro tiempo. Vamos a estar nosotros. Gracias, dice el presidente. Hola, qué tal, buenos días. Así es, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hockul, anunció que 150 miembros de la Guardia Nacional adicionales se sumarán a otro grupo para un total de 250 miembros que ayudarán precisamente a migrantes a solicitar su estatus de protección temporal, que como saben fue extendido por el presidente Biden para cientos de miles de venezolanos, lo que según ella logrará que consigan su permiso de trabajo pronto. Veamos lo que dijo la gobernadora. Y todo esto ocurre mientras ya un grupo de miembros de la Guardia Nacional ha ayudado a solicitantes de asilo precisamente a llenar sus documentos. También ellos los ayudan si les falta algún papel y según la gobernadora, incluso algunos cuando piden, por ejemplo, un boleto en autobús para ir a otro estado. Mientras tanto, también se espera que hoy en la tarde haya una audiencia en corte donde la municipalidad busca precisamente que se suspenda el derecho a refugio aquí en la ciudad de Nueva York para los migrantes nuevos o recién llegados. Esto debido a que dicen que desde la primavera del 2022 han llegado unos 113 mil o 116 mil solicitantes de asilo. Mientras tanto, opositores o grupos pro inmigrantes dicen que esto va a provocar que más personas duerman en las calles. Mientras tanto, también, como saben, el alcalde Eric Adams recientemente limitó a 30 días la estadía en albergues para migrantes adultos sin niños. Anteriormente, este límite era de 60 días. Ahora, decenas de personas los últimos días precisamente han recibido la notificación de que se les venció el plazo en sus refugios, por lo que sus opciones son o encontrar una vivienda alternativa o venir aquí al centro de alivio en el Hotel Roosevelt para ser reasignados a otro albergue. Lo que ha provocado que algunos de ellos tengan que esperar horas o incluso pasar la noche precisamente. Algunos incluso, según The New York Post, en el suelo del hotel debido a que están esperando, como les digo, a ser reasignados. Peggy, hablando precisamente de albergues, ¿cuántos refugios de emergencia ha tenido que abrir la municipalidad hasta ahora? ¿Se sabe la cifra? Y hasta ahora lo que sabemos es que según la municipalidad han abierto unos 210 refugios de emergencia y 17 masivos. La municipalidad estima que gastará 12 mil millones de dólares en esta crisis hasta el 2025. Regreso con ustedes. la municipalidad hasta ahora lo que había enviado los